Manzur lanzó un mensaje para el campo. Acá tenemos que ver de qué manera todos ponemos nuestro granito de arena para que esto pueda seguir hacia adelante. Lanzó el gobernador en referencia al decreto que aumentó las retenciones. El mandatario explicó que la situación económica es extremadamente compleja y muy difícil. La sociedad rural de Tucumán afirma que la medida aumentará la pobreza y el desempleo. El titular de la institución, Sebastián Murga, contó que se conformó una mesa para tratar de contrarrestar el decreto que aumentó las retenciones. Las retenciones no solamente afectan al campo, sino que afectan a todos, afirmó. Podría extenderse el horario de fiestas en Navidad y Año Nuevo. La medida podría llevarse adelante para evitar el traslado a eventos ilegales, según anunció Rodolfo Dipinto, presidente de la Cámara de Discotecas de la provincia de Tucumán. En los afters, hay un consumo excesivo de alcohol por falta de controles y esa es la preocupación de Lipla también. Sostuvo.